El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Pero, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. 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 Queridos hermanos, la oración más bonita que tenemos es el Padre nuestro. Hoy hemos escuchado en el Evangelio como Jesús le enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros a rezar bien el Padre Nuestro. Es la oración de los hijos de Dios. Al Padre Nuestro se le llama también el resumen del Evangelio. Y cuando nosotros rezamos bien el Padre Nuestro, debemos tener en cuenta tres exigencias que empiezan con F. Son las tres Fs que trae el Padre Nuestro y que es importante que ustedes sepan para que se examinen. Todos tenemos que examinarnos si estamos viviendo estas tres exigencias, las tres Fs. La filiación, la fraternidad y la fidelidad. En primer lugar, ¿qué les he dicho? La filiación. Cuando una persona reza bien el Padre Nuestro, esa persona toma conciencia de su condición más importante. Queridos hermanos, somos hijos de Dios. Eso es lo que se llama la filiación divina. Dios es nuestro Padre. Lo primero que decimos en la oración que Jesús nos ha enseñado es Padre Nuestro. Dios es mi Padre. Pase lo que pase, estoy en las manos de Dios. Y Dios es mi Padre. Por eso no tiene sentido que una persona reza el Padre Nuestro y luego tenga miedo ante una situación o desconfíe de Dios. Cuando nosotros rezamos bien el Padre Nuestro, tomamos conciencia de nuestra filiación divina. Dios es mi Padre. Y si Dios es mi Padre, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a perder la paz? Si estoy en las manos de Dios, quien es mi Padre. Por eso, con esta palabra Padre, ya tendríamos para meditar horas. Medita, Dios es tu Padre, el mejor Padre, el que nunca falla. La segunda F, ¿cuál es? La fraternidad. Queridos hermanos, Rezar bien el Padre Nuestro, nos lleva a vivir la fraternidad. Cuando rezamos la oración que Jesús nos ha enseñado, decimos Padre Nuestro. No decimos Padre Mío. Decimos, venga a nosotros tu reino. No decimos, venga a mí tu reino. Decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. No decimos, dame mi pan. Rezar bien el Padre Nuestro, nos compromete a tratarnos como hermanos. A vivir la fraternidad. Porque somos hermanos en Cristo Jesús. No tiene sentido que una persona reza el Padre Nuestro y luego esté insultando a otro que no piensa como Él. Queridos hermanos, rezar bien el Padre Nuestro trae una gran exigencia. A tratarnos con cariño como verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Y la tercera F, ¿cuál es? La fidelidad. Cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, estás tú y estoy yo. El Señor cuenta con nuestra fidelidad. Y ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, que seamos santos. Cuando en el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo, Señor, me voy a esforzar por ser fiel. Me voy a esforzar por ser santo, porque así los demás te van a dar gloria a ti, cuando vean mi vida. Queridos hermanos, rezar bien el Padre Nuestro es una exigencia de fidelidad. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, la fidelidad de Pablo. Pablo es fiel a Dios. Dice Pablo, tengo celo de Dios y celo por ustedes. Quiero que ustedes se encuentren con Cristo, dice Pablo a los Corintios. Rezar bien el Padre Nuestro nos compromete a ser fieles, a ser celosos con Dios. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a vivir estas tres exigencias que trae el Padre Nuestro. La filiación divina, vivir como verdaderos hijos de Dios Padre. La fraternidad, tratarnos como hermanos. Y la fidelidad, esforzarnos por ser santos. Que así sea. Vamos a escuchar la meditación que toca hoy, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día décimo séptimo. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos nosotros hemos recibido. La plenitud de vida, verdad, bien y belleza, está solo en Dios. Solo Dios es el bien infinito. Y el corazón de Jesús, es la fuente de donde nosotros participamos de todos los bienes divinos. Ir al corazón de Jesús, por tanto, es acudir a la fuente de todas las gracias para nuestra salvación. Jesús, muestra siempre su Sagrado Corazón como aquel manantial de donde emana el agua viva, es decir, el Espíritu Santo, quien nos transforma la vida y nos hace de verdad felices. Propósito. Acudir al Sagrado Corazón de Jesús como un sediento al manantial para pedirle el agua viva, es decir, el Espíritu Santo. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío esta intención. En silencio hacemos nuestra intención. Mírala, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Todo lo temo de mi fragilidad. Más todo lo espero de tu bondad. Amén. Hoy hemos escuchado en el Evangelio la oración del Padre Nuestro. Queridos hermanos, cuando rezamos el Padre Nuestro no hay que paporretear. A todos nos puede pasar que paporreteamos. Rezar bien el Padre Nuestro nos compromete. No se olviden las tres Fs. En primer lugar, la filiación divina. Dios es nuestro Padre. Si Dios es tu Padre, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te falta la paz? Dios es mi Padre. La segunda F es la fraternidad. ¿Con qué cara voy a rezar bien el Padre Nuestro? O digo que rezo bien el Padre Nuestro si luego no perdono o insulto al otro que no piensa como yo o lo que es peor, calumnio. Tenemos que vivir la fraternidad. Somos hermanos en Cristo, Jesús. Y la tercera F, ¿cuál es? La fidelidad. El Padre Nuestro nos compromete a ser santos, a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios es que seamos santos, que reflejemos a Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a vivir las exigencias que trae el Padre Nuestro. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros. linkedin. Señoras. Día.